Hola queridos seguidores. Vengo a ustedes con noticias sobre Kerem Ursin y Ander El. Descubrí si los rumores sobre su separación eran chismes. Recuerda suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi video antes de ingresar los detalles de tus noticias. ¿Por qué se separaron Ander Celi y Kerem Ursin, en cuyo amor creemos? ¿Quién reconcilará a Ander Celi y Kerem Ursin? Todas las preguntas que los fanáticos están esperando están en este video. Demet Özdemir estaba molesto porque Ander Celi, que estaba afiliada a la misma empresa de gestión, había recibido varias ofertas. Se dice que existe una rivalidad y una guerra de egos entre Demet Özdemir y Ander Celi, quienes trabajan en la misma empresa de gestión. Era la última gota que iba a hacer de los proyectos con Disney Plus, que se estrenaría en el mercado turco. Ander Celi no aceptó la oferta por exceso de rodaje de la escena en la cama. Demet Özdemir luego aceptó la oferta. El hecho de que el socio comercial de Demet Özdemir sa Kerem Ursin ha roto los lazos entre ella y Ander Celi. El manager de Kerem Ursin confirmó la veracidad de esta noticia. Dijo que Kerem Ursin estaba muy molesto y quería reconciliarse. Dado que Ander Celi y Kerem Ursin todavía están enamorados, vemos una alta probabilidad de reconciliación. Es obvio que la famosa pareja, a la que aún se le sigue la pista en sus cuentas de redes sociales, tiene posibilidades de reconciliarse. Involucrando a sus amigos cercanos, Kerem Ursin dice que quiere tratar con Ander Celi. Pero parece que la pareja, tan ofendida el uno por el otro, se da tiempo. Esperamos que todo salga como ellos desean para nuestras dos famosas parejas y traigan buenas noticias a nuestros fans. Llegamos al final de esta sección, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por cuidarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós. ¡Gracias!